¿Qué es el gobierno de Palestina? Israel ha estado insistiendo que en las próximas horas va a iniciar una ofensiva militar contra Rafal. Las mujeres cubanas respaldamos la convocatoria internacional que se ha hecho y estamos convocando a que este sábado 2 de marzo a las 8 de la mañana en todas las provincias del país y específicamente en la capital de todos los cubanos, nos veamos aquí en la tribuna antiimperialista para denunciar esta nueva ofensiva del gobierno de Israel. Por eso estamos aquí para convocar a todos aquellos estudiantes que salgan en sus provincias para apoyar así en solidaridad a todas aquellas personas muertas y principalmente a los que nos llegan en el corazón que son todos aquellos niños y mujeres. Convocamos a todas las organizaciones políticas y de masas de nuestro país y también a nivel internacional a que se sumen a esta convocatoria para ayudar al pueblo palestino, que se van a sentir las voces de todos los universitarios del mundo porque en Rafal, según se está planificando, va a haber próximamente una masacre. ¿Qué significa para el pueblo palestino? ¿Qué significa para la humanidad toda el ataque israelí contra Rafal? Significa precisamente una incursión militar de grandes consecuencias. Estaríamos recordando lo que ya vivió el mundo durante la década del 30 del siglo pasado con Adolfo Hitler en los campos de concentración nazi. Estaríamos asistiendo a un holocausto en pleno siglo XXI. Estamos hablando de más de un millón, 1,5 millones de personas que se han protegido en esta zona de Rafal. Estamos hablando de 42 kilómetros cuadrados. Queremos convocar los jóvenes universitarios a presentarnos aquí en la tribuna antiimperialista, sabiendo las condiciones que presenta nuestro país, a que cada una de nuestras universidades caminen si es necesario aquí, apoyar al pueblo palestino que tanto nos necesita y por lo que hemos luchado ya cinco meses y queremos seguir luchando porque queremos que Palestina sea libre. El próximo sábado convocamos a todos los cubanos y en especial al pueblo de la capital a concentrarnos justo aquí, en esta tribuna antiimperialista, bajo la siempre mirada perenne de Martí, ese Martí acusador para denunciar los planes de exterminio contra el pueblo palestino, para denunciar la masacre a la cual se aviva el pueblo palestino, justo frente a la oficina de intereses norteamericanos, justo frente a la oficina de un gobierno que ha vetado el cese al fuego y ha vetado justamente la posibilidad de acabar con este holocausto mundial. Desde la Unión de Jóvenes Comunistas, la Federación de Mujeres Cubanas y toda la sociedad civil cubana, lo convocamos para que juntos alcemos nuestras voces a favor de la supervivencia humana y a favor del pueblo palestino.